Voy a la cocina y empezo a preparar, me pongo el delantal y empiezo a bailar Boogie 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 de la cocina, aquí la ofiesta, nunca se termina Estoy en la cocina y empezo a pensar, ¿qué es lo que más quiero aquí preparar? Boogie 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 de la cocina, aquí la ofiesta, nunca se termina ¡Bogui, bogy, bogy, bogy de la cocina! ¡Bogui, vamos a cantar! ¡Dios, hacemos ya a cosignar!